En este video te voy a compartir la forma de dar mantenimiento al hacha de lanzamiento. Déjame decirte que dependiendo de las capacidades económicas de cada persona, uno puede tener mejores implementos tanto para lo que es la diana como para el material que se lanza. Si has visto los videos anteriores, yo utilizo mucho material de reciclaje. Lo importante al final de cuentas es la técnica. Obviamente si tú tienes la posibilidad de aquí un hacha y se te rompe y puedes comprar otra cosa adelante, eso es lo mejor, pero tenemos la posibilidad de rescatar muchos de estos materiales. Esta hacha ya por la misma frecuencia con la que utilizo y los golpes que ha tenido, se le sacó el mango y aquí he tenido que parcharla por las mismas situaciones de raspadura se va maltratando el material e incluso se ha partido de la hoja. Lo que voy a hacer ahorita es darle una limada a estas zonas. No es sacarle hilo como tal, lo que me interesa es que estas zonas de acá queden algo puntiagudas y se les limite esa muesca que se les ha hecho para que pueda seguir clavando y pueda seguirlas utilizando. De igual modo voy a asegurar la parte superior para que evite algún accidente al momento de arrojarla y vaya a salir disparado y pueda causar alguna situación incómoda. Bueno, pues en esta parte lo único que necesito es apoyarme en una superficie que me permita maniobrar. Con una lima voy a darle forma a lo que serían las puntas de la hoja, que en este caso pues serían el borde superior y el borde inferior y queden de una manera puntiaguda ligeramente para poder realizar los lanzamientos y que con esta misma punta ayude un poco a clavar. No necesariamente tiene que clavar con estas superficies, aquí y acá. Muchos de los laces que se hace con el lacha es justamente con la parte media al momento de clavar, pero por el mismo peso del material no es necesario que afilemos la hoja como tal, sino nada más darle forma a estos bordes, porque en ocasiones cuando está fragmentado, cuando tiene alguna muesca, rebota el material y eso es peligroso para uno como lanzador. No es tanto porque estemos haciendo una ayuda para que clave, sino para que justamente las puntas chatas no reboten y hagan este efecto y nos vaya a generar algún problema. para estas partes que ya se desgastaban mucho, pues no es necesario quitarlo todo, simplemente con la ayuda de alguna quejera, de alguna punta, voy a quitar la parte sobrante y en esta parte que es donde va el mango, incluso ya se ha roto y pues corre el riesgo de que se salve. De hecho, continuamente se está safando. Tengo que regresar a esta zona, estarla volviendo a hacer presión para que entre. De hecho, aquí ya va más abajo porque se ha roto parte de la madera y pues hay que de alguna manera fijarlo para evitar que se safe. Con la ayuda de un trapo quitamos el exceso de polvo de la zona donde vamos a colocar la cinta con el objeto de que el pegamento de la misma se adhiera bien a la mano. Bien, aquí la había yo decorado entre rojo y negro porque tenía el material. Ahorita ya tengo muy poquito material del rojo, no importa. Tengo aquí la cinta, esta cinta de aislada plástica con mi corriente. Y con esto vamos a tratar de fijar nuestra hoja. Mediante algunos cruces vamos a darle vuelta como si estuviéramos formando una X y como si estuviéramos decorando un tomahawk, que es esa hacha que utilizaban los apaches. Le damos una forma de cruce. Procuramos que quede la cinta no completamente estirada, no hay que jalar de más porque entonces con el mismo calor se tiende a contraer y pues dura muy poco. Hay que darle nada más la presión necesaria para que fije y tengamos un poco más de tiempo de vida para esta herramienta. Le podemos combinar con algunas vueltas aquí en el mango. Volvemos a subir. La cosa es que esta parte del hacha quede perfectamente sujeta. Que no nos queden burbujas de aire, arrugas en la cinta para que no se nos esté zapando o vino tan fácilmente. Esto hay que hacerlo de una manera periódica. Hay que estar revisando nuestro material siempre porque finalmente no es en sí que el material esté o no esté bien, sino que uno como lanzador tenga la seguridad de que lo que está usando pues no se nos vaya a revertir y en vez de provocarnos una satisfacción por el lanzamiento tengamos que acudir a los servicios médicos porque nos rebotó el implemento, porque se rompió en el aire y no nos despertamos o se fragmentan a veces en varias piezas, lo que desarrolla algunos proyectiles, unas esquirlas se les llama y nos puede caer en un ojo e incluso el rebote en los mismos dedos puede reventar alguno de ellos. Entonces se han dado casos de pérdidas de falanges, cuando un proyectil viene muy fuerte y pega en alguna falange se puede llegar a perder la misma si no se atiende de manera oportuna e inmediata. Y pues de esta manera vamos cubriendo nuestra hacha y en la parte superior quedó fija y solamente es irle dando vuelta. Si tú viste como se veía al principio nuestra arma ahorita te darás cuenta que ya es completamente otra visión, pareciera nueva. Ya nada más falta en esta parte con el pedacito rojo que tengo por aquí voy a terminar de darle vuelta. Bien, ya quedó. Y en esta parte que se encuentra como ennegrecida, moho o el mismo deterioro del material voy a utilizar un pedacito de lija para quitarle estos bordes reenegridos y lo que voy a hacer es nada más colocarla y empezar a lijar. Y de esta manera le hemos dado su mantenimiento a nuestra hacha que nos va a servir para muchos momentos más de lances y es de la marca Trooper, es de buena calidad, ya tengo como dos años con ella y pues nada más es darle su repasadita de vez en cuando y al momento de estar realizando los lances procurar que en el piso haya alguna madera para que absorba los impactos, porque eso es lo que muchas veces afecta el material no tanto que clave mal, sino el impacto que sufren cuando no clavan y caen al piso. Bien, pues vamos a probarla. Como comenté en un principio, yo soy mucho de la idea del reciclaje en este caso utilicé esta madera porque ya está previamente maltratada es triplay, yo ya tenía el bastidor y lo que hice fue reciclarla normalmente la utilizo para lo que son cuchillos, tenedores, clavos si te das cuenta está completamente desgastada aquí al centro porque es principalmente donde estoy lance y lance constantemente el inconveniente es que el triplay se resquebraja muy fácilmente la tanda que tengo aquí atrás también es de reciclaje pero ahorita no arroje el hacha aquí porque me la va a romper esto lo utilizo, vuelvo a repetir, para armas más pequeñas clavo, los tenedores, los cuchillos para poder armar una diana profesional será cuestión de otro tutorial porque se requieren tablas, los tablones esta es una parte de un tablón los tablones son más o menos de 30 a 35 centímetros de ancho y van de varia calidad puede ser de primera, segunda o tercera y el grosor también puede ir desde una pulgada, dos pulgadas dependiendo de la capacidad económica de cada quien para adquirir el material y entonces si, si tu te das cuenta por ejemplo aquí, tengo, esta es la parte de otra diana y hay varias marcas de las puntas y de otros instrumentos que utilizaba y va quedando la marca, pero no se resquebraja por ejemplo, como en el azul llega en el arma y todo hace parte entonces, esto dura realmente poco y lo mejor es tener una diana que nos permita realizar nuestros lances y que aparte nos dure si hay que invertir un poquito más pero realmente vale la pena porque esto te protege de los rebotes el triplaya hace que rebote demasiado el arma y pues también para el arma como tal o el objeto de lanzamiento pues es mucho más noble estar clavando aquí que estar recibiendo el impacto y no nada más, no es que le haga daño el impacto de aquí sino el impacto que sufre al caer hacia el piso entonces, si es importante ir considerando el arma una buena diana para la práctica de lanzamientos